Después, si gustan, les podremos dar otras más. La congregación de la FED analizó precisamente este problema. Nos elaboró un documento. De ese documento yo saqué solamente estos dos números. Después podremos comentar más, o darles el documento. Es interesante cada una de las palabras. En la doctrina de la FED, estando al frente del Cardenal Tlaxinger, cuando hacía documentos, era muy preciso, como el alemán creía, muy preciso, en las palabras. Principios y conclusión. El comportamiento de los políticos católicos ante legislaciones favorables a las uniones homosexuales. Por cierto, las acaban de condenar en Rusia y en Polonia. Dicen, si todos los fieles están obligados a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en modo especial según la responsabilidad que les es propia. Ante proyectos de ley a favor de las uniones homosexuales, se tienen que tener en cuenta las siguientes indicaciones éticas. En el caso de que una asamblea legislativa se proponga por primera vez un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales. Fíjense bien esto, porque me pudiera darse que se vea que me voy a seguir. El parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral. Dice el documento. En caso de que el parlamentario católico se encuentre presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe oponerse a ella por todos los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo. Se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad. Si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parlamentario católico, recordando las indicaciones dadas en el cíclico de Angelium Vite, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública, con la condición de que sea clara y notoria a todos su personal absoluta oposición a leyes semejantes y se haya evitado el peligro de un desacuerdo. Esto no significa que en esta materia una ley más restrictiva pueda ser considerada como una ley justa o siquiera aceptada. Se trata de una tentativa legítima impulsada por el deber moral de abrogar al menos parcialmente una ley justa cuando la abrogación total no es correctamente posible. Ahí tiene los dos ejemplos. Cuando un parlamentario tiene que afrontar, si se aprueba una ley, el deberá testimonio de sufrir públicamente y oponerse eléctricamente. En el caso de que ya está la ley, bueno, pues tienen que buscar algunos elementos, algunos proyectos que mitiguen, que pongan algunas condiciones. Y de hecho se puede hacer su poder. Bueno, si se aprueba la ley, bueno, entonces, pues, bueno, que esta ley se beneficie a aquellos que tengan el incidio en Aguas Caliente, que tengan ya un compromiso de estabilidad de tanto tiempo. O sea, se ponen condiciones para que, bueno, si es que sean los menos, y se ponen condiciones que no adopten ídolos, y etcétera, etcétera, ahí va a lo que se va a poner. Y, pues, aquí dice claramente lo que se tiene que hacer cuando se va a poner la ley y cuando ya está. Aquí dice claramente, pues, que no puede renejar de su fe un creyente, un parlamentario católico. Así que no se va a decir, yo soy católico, pero me voy por la ley. Y, pues, en esto se reconocerá que son mis discípulos, si se aman, no soy los amos. Es decir, el edificio final no va a ser sobre presos. Va a ser, diste de comer, diste de beber, atendiste al desnudo, visitaste al preso, ayudaste a necesitarlo. Pues no. No, pues, se está teniendo. Acabó que el alma. Es sobre las obras de misericordia. O sea, lo que se nos va a tomar el problema. Conclusión es importante. La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legislación de las uniones homosexuales. La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales, respeto a las personas. Yo la respeto. Pero el respeto no debe llevar a la aprobación del comportamiento homosexual. Se distingue aquí la persona y su conducta. Quiero respeto a la persona. Pero no hay que aprobar que sus conductas deshonestas sean aprobadas y sean aplaudidas ni sean legisitadas. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significarían no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común del humano. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y el bien de la sociedad. Este documento de la actividad peruana aprobada por el Papa Juan Pablo. Si quieren presentar el documento directamente, yo tengo actividad. Gracias.